¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a platicar un secretito para tener las pestañas más grandes y más bonitas. Y antes de comenzar el video, en alguna parte de la pantalla les dejo mis redes sociales por si quieren escribirme por ahí. Saben que por Instagram a veces me es más fácil contestarles por mensajito de voz, pero también estoy viendo sus mensajes en Facebook. Ahora sí chicas, mi secreto para tener las pestañas más grandes o que se vean más grandes, más bonitas y más separaditas. En algunas ya se los había contado, pero tal vez no habían visto este video antes o ese video antes, entonces hoy se los voy a compartir. Son dos tipsos que voy a compartir el día de hoy y el primero tiene que ver con este producto. Este producto es una base para pestañas y les quiero enseñar qué diferencia hace cuando nos lo aplicamos y cuando no nos lo ponemos. Ahorita no traigo absolutamente nada en mis pestañas porque quiero enseñarles cómo se ve. Entonces voy a sacar mi base para pestañas de Mary Kay y me lo voy a aplicar solamente en un ojito, que es en este. Voy a aplicarlo como si fuera una máscara para pestañas normal. Hagan de cuenta que se siente como si fuera una máscara para pestañas transparente. Pero uno de los beneficios que tiene este producto es que te ayuda, hágan de cuenta que lo que te hace es que te envuelve cada pestañita y hace que se vea más gruesa. Parece que tienes unas pestañas más abundantes y también te las hace visiblemente más largas, porque crea una mini puntita en cada pestaña, lo que hace que parezca como que traes pestañas postizas. Entonces vean, me lo estoy aplicando aquí sin enchinar. Ahorita no me he enchinado en las pestañas ni nada, así lo estoy aplicando. Y quiero que vean la diferencia entre unas pestañitas y otras. Déjenme ver si le puedo poner más dulcecita. Ahí está. Me voy a aplicar una segunda capa. Me gustaría que viera en la diferencia como estas pestañas se ven como más delgaditas, más normales. Y aquí, a pesar de que no traigo aún máscara para pestañas, déjenme la separar un poquito. Y ya se ven diferentes. Lo voy a aplicar en las pestañitas de abajo también. Y listo, chicas. Creo que desde lejos se alcanza a ver la diferencia entre un ojo y el otro. Entonces, este es uno de mis productos favoritos que tenemos en Mary Kay. Yo siento que no muchas chicas y chicos lo conocen, pero bueno, a mí me gustaría que lo conocieran, que todos lo probaran. Porque incluso te lo puedes aplicar nada más así si no quieres ese día maquillarte más. O si un chico quiere un acabado más natural o chica también, pueden aplicárselo y vean qué bonitas separadas y abundantes deja las pestañas. Entonces, recuerden, chicas, que el primer tip es aplicarnos la base para pestañas sin enchinarnos. Nada más la aplicamos, aplicamos unas dos o tres capitas hasta que nos dé un acabado como el que queremos. Y vamos a dejar secar por aproximadamente medio minuto. Ya que sintamos que están completamente secas nuestras pestañas, vamos a enchinar. Aquí sí tenemos que usar el enchinador, pero nada más vamos a apretar una vez o por mucho dos o tres veces. Nada más. De esta forma. Y listo. Así se ven aún más bonitas, paraditas y enchinadas mis pestañas. No se preocupen que esto no nos va a tronar las pestañas, al contrario, la base nos las está protegiendo porque les está dando como un escudo, hagan de cuenta, para que se mantengan chinas todo el día y también se mantengan protegidas. Y ahora voy a aplicar la nueva máscara para pestañas Mary Kay que se llama Fanorama. Esta máscara de pestañas, he escuchado muchísimo de ella. Yo sé que ya salió en Colombia y algunos otros países, pero apenas llegó a México, entonces la vamos a poner a prueba en este momento. Antes de continuar, debo admitirles que yo ya la probé. De hecho, hice un en vivo con mis clientas y con mis chicas superpoderosas. Y bueno, todas quedamos sorprendidas, pero también quería compartírselos a ustedes. Así que desde antes de aplicármela, sé que me va a sorprender. Ok, vamos a empezar aplicando una primera capa, mientras les voy a ir contando que esta máscara para pestañas es de la familia de Lash Love. Si ustedes ya han probado, déjenme agarro mi espejo. Si ustedes ya han probado la máscara Lash Love a prueba de agua, que es una de mis favoritas, es una gris, por aquí se las dejo. Saben que es de las mejores máscaras para pestañas que tenemos. Ahorita ya me ensucié un poquito, pero no importa, eso lo quitamos en un ratito más. Y es de las únicas máscaras para pestañas en las que yo confío que no nos van a bajar las pestañas nunca. Nunca. Si ustedes tienen pestañitas láseas, esa máscara para pestañas es la mejor del mundo. Pero, ahorita que ya salió esta, al ser de la misma familia, tampoco baja las pestañas, chicas. Quiero que tengan la certeza de que no nos va a bajar las pestañas. Y aparte también es a prueba de agua. Aquí está con la primera capa, solo apliqué una capita de máscara para pestañas. Entonces les decía, miren, esta, lo bueno que tiene es que tiene un cepillito súper, súper, súper definido. Ahí se alcanza a ver todas las pequeñitas cerdas que tiene, que tiene, perdón, pero aparte es un cepillito grueso. ¿Qué es lo que ayuda esta? Que con la Lash Love gris, que esta otra vez se las vuelvo a poner por aquí, lo que lográbamos es que se nos vieran las pestañas largas, se mantuvieran chinas y se vieran separadas. Pero lo que tal vez nos hacía falta con esa máscara para pestañas es que se vieran con volumen. Entonces esta Lash Love panorama lo que hace es que nos las separa, nos hace que se vean largas, nos las mantiene, nos mantiene el rizo durante todo el día, pero aparte aporta volumen. Entonces para todas las chicas que tienen pestañitas láseas, de verdad se las recomiendo muchísimo. Voy a aplicar una segunda capa y listo. Quiero que vean, me puse dos capas, son nada más dos capas las que llevo y vean la diferencia en las pestañas. Y chequen, es lo que les decía, hace que se vean súper separadas, veanlo en las pestañitas de aquí abajo, separadas, largas también, porque vean la diferencia con estas pestañas y esta. Largas, pero también se ven abundantes. Entonces yo de verdad les recomiendo mucho esta nueva máscara para pestañas. Cuando recién la probé en el en vivo, todas las chicas que estaban ahí conmigo y chicos también quedaron sorprendidos porque la hice como unas primeras impresiones. No la había probado más que hasta ese en vivo, perdón. Y bueno, ahorita les quería enseñar. No me puse absolutamente nada, no me puse sombras, no me puse nada para que se pudiera ver exactamente el efecto de la máscara para pestañas. Entonces creo que el mejor dúo que existe ahorita para ya no volver a ponernos pestañas posizas nunca más. Y ahora con este dúo, pues vean, ya no va a ser necesario aplicarnos pestañas posizas. Y lo que voy a hacer ahorita es que me voy a maquillar el otro ojo para que vean cómo se ve ya con un delineado y con todo puesto. Y listo, chicas y chicos bellos. Quiero que vean nada más cómo deja las pestañas. De verdad, de verdad me gustó muchísimo. Sí tiene sus contras y se las tengo que decir. Y el contra es que es de edición limitada. Entonces yo de verdad no les miento, aquí enfrente tengo mi pedido. Ya me pedí cinco para mí, no para venta, para mí, porque es de las máscaras de pestañas que más me ha gustado. Quiero contar un poquito más. Una, te mantiene el rezo. Dos, yo les he dicho, no me gusta hacer pestañas posizas. Entonces ya con esto creo que queda súper padre. Tres, te las separa. Es decir, no se ven, se ven como muchas máscaras para pestañas que son de volumen. Luego te las deja un poquito grumosas. Y esta, como es de la familia de Lash Love, pues te deja las pestañas separaditas y todo bonito. Y tres, o bueno, ya no sé ni siquiera en cuál pro voy, pero es súper negra. Lo que hace también que los ojos se vean como que con mucha, mucha más profundidad. Entonces, para mí es una de las máscaras de pestañas favoritas. Ya me acordé cuál era el otro punto que les iba a decir. Se quita fácil. Una de las cosas que no me gusta de cualquier máscara para pestañas a prueba de agua de cualquier marca, es que cuando te estás desmaquillando en la noche te cuesta un chorro de trabajo. Y luego hasta te llega a lastimar un poquito las pestañas. Bueno, más bien uno se lastima las pestañas por estar tallando. Y como les decía, ya la probé todo este fin de semana. Este video lo estoy grabando el lunes y se va a subir hoy mismo. Y no me cuesta trabajo. En la noche con mi desmaquillante de Mary Kay me lo quito súper rápido. No siento que sea pesado. Y esa es creo que la mayor ventaja que yo le encuentro. Que no me gusta a mí batallar para quitarme la máscara para pestañas. Y también, pues sí, creo que sea eso, que sea prueba de agua, etc. No encuentro otras cosas más que decirles más. Que por favor la prueben. Que se den la oportunidad. Y que recuerden que es edición limitada. Eso es como que lo único malo. Y vaya, para mí este dúo es el dúo ganador. Espero que les haya gustado este video. Yo les mando muchos, muchos, muchos besos. Recuerden que me pueden escribir en mis redes sociales. Que ahí estamos en contacto, ¿va? Un besito. Bye.